Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la lección de Escuela Sabática. Les saluda su amigo y pastor, Isaí López Ifolito. Desde la Ciudad de México, el día de hoy, domingo 15 de agosto, estudiaremos nuestra sección titulada Descanso Curativo. Si hay un momento en el que necesitamos descansar es cuando estamos enfermos. Necesitamos descanso físico para que nuestro cuerpo pueda reactivar el sistema inmunológico. Y a menudo también necesitamos descanso mental. A veces simplemente son situaciones en las que no hay peligro de vida, como un resfriado o una migraña. Nos quedamos ahí y tratamos de no pensar en lo que deberíamos estar haciendo, pero no podemos. A veces, cuando se trata de algo potencialmente mortal, nos desvelamos y nos preocupamos por los resultados de la prueba médica. Y luego, muchas veces comenzamos a preguntarnos por qué. Ese estilo de vida poco saludable finalmente nos ha pasado factura. Serán las drogas que tomamos hace 20 años. Será el exceso de peso que hemos estado acarriando durante los últimos años. Dios no estará castigando por ese pecado secreto que nadie más conoce. Lee Marcos capítulo 2, versículos de 1 al 4. ¿Qué ocurre aquí? Para el paralítico de esta historia, este era un caso obvio. En el deseado de todas las gentes, páginas 262 y 237, captamos el trasfondo. El paralítico había hecho alguna cosa de lo que no estaba muy orgulloso. Su vida pecaminosa le causó esta enfermedad y los expertos espirituales trazaron una línea directa de causa a efecto. Había acarreado esta enfermedad sobre sí sus propios pecados y no había cura. Esta actitud puede ser muy común. Al parecer, muchas veces no obsesionamos con lo que nosotros hacemos. Si se ha cometido algún delito, alguien debe pagarlo. Si hay algún accidente en alguna parte, hay que demandar a alguien. Pero, escucha, la culpa a alguien no produce sanidad ni plenitud en el enfermo. El diseño original de Dios no incluía el dolor, la enfermedad ni el sufrimiento. La enfermedad llegó a este planeta solo con la entrada del pecado. Por eso, Dios nos da pautas de salud, para que podamos disfrutar de una mejor calidad de vida ahora. Pero mientras estemos en un mundo enfermo de pecado, no habrá garantías de salud, aun cuando sigamos los principios de salud. Lo bueno es que Dios puede darnos un descanso. Ya sea que estemos enfermos o sanos, ya sea que nuestra enfermedad sea resultado de nuestras propias acciones, o el descuido de otra persona, de nuestros genes, o simplemente una consecuencia de vivir en este mundo pecaminoso. Cuando alguien se enferma, no es bueno comenzar a culpar al mismo tiempo, porque en atender la causa de una enfermedad puede ser, en algunos casos, un paso crucial hacia la curación y la recuperación. Que el Señor te bendiga. Un gusto estar conmigo en esta mañana.